Belinda se reinventa con un look extremo, sin cejas. Luego de que Cristian Nodal y Ángel Aguilar celebraran su boda en una ceremonia íntima, la atención de los seguidores del mundo del entretenimiento se ha centrado en las posibles reacciones de las exparejas del cantante de Regional Mexicano, en especial de Belinda. La relación pasada entre Nodal y Belinda, que estuvo marcada por un compromiso fallido y un tumultuoso final, sigue siendo un tema candente en las redes sociales. Belinda, quien en su momento estuvo a punto de casarse con Nodal, ha mantenido un perfil relativamente bajo desde el final de su relación con el cantante. Sin embargo, recientemente ha sorprendido a sus seguidores con un nuevo look que ha generado especulaciones sobre una posible tiradera en su próximo sencillo. La cantante de pop mexicano está en la etapa final de preparación para el lanzamiento de su nuevo tema La Mala y su reciente cambio de estilo ha captado la atención de sus fans y medios por igual. En sus últimas publicaciones en Instagram, Belinda ha mostrado un look radicalmente diferente al que sus seguidores estaban acostumbrados. La cantante ha optado por despojarse de sus cejas rubias, un cambio que podría ser el resultado de maquillaje, decoloración o una combinación de ambos. Este estilo llamativo es parte de su estrategia para el video musical de La Mala, que se estrena el 15 de agosto y aunque el look puede ser temporal, ha generado una gran expectativa entre sus seguidores. El lanzamiento de La Mala se ha convertido en un evento muy esperado, especialmente después del éxito de sus recientes colaboraciones con Enrique Iglesias y Nathanael Cano. Estos trabajos han demostrado la versatilidad de Belinda y su capacidad para adaptarse a diferentes estilos musicales. Además, la artista está trabajando en una nueva canción junto a Kenya Oz, lo que subraya su compromiso continuo con su carrera musical y su deseo de seguir innovando. Sin embargo, el nuevo sencillo también ha despertado rumores entre los seguidores de Belinda. Algunos especulan que La Mala podría ser una nueva tiradera dirigida a Christian Nodal, especialmente después del lanzamiento de Cactus, una canción que Belinda dedicó a su relación con el cantante. Aunque el artista ha evitado hacer comentarios directos sobre su expareja en sus redes sociales, el lanzamiento de La Mala ha generado una ola de especulaciones y comentarios en línea. Mientras tanto, la atención mediática se mantiene firme en el seguimiento de Belinda y su evolución musical, así como en la dinámica entre los ex amantes. La reacción de los fans y la prensa a su nuevo look y su próximo lanzamiento musical pueden influir en cómo se desarrolla esta nueva etapa en la carrera de la cantante. El 15 de agosto será clave para desvelar el contenido de La Mala y confirmar si efectivamente Belinda ha incluido una nueva tiradera en su repertorio musical. Y tú, ¿qué opinas? Te leemos en los comentarios y también te invitamos a que descargues la app de EXA FM y en todas partes ponte EXA.